ahi vamos andalo mas querido vas a cenar a cabo si si vas a comprar comida porque yo no hice de comer bueno bueno, nos arreglamos no tiene problema, yo estoy con tu papá te arreglas con Manu? para, queres mandar un saludo a la gente? a que gente? a la gente que me mira a jugar al juego que me mira a jugar al juego mira, tenes que hablarle a la camara mira como te sale la foto ahi no, no es una foto, es un video es un video parece ahi tenes que mandar un saludo un saludo para, escucha un saludo para la coscu army como el perro, como nuestro perro un saludo para la ami coscu no para la coscu army army con r bueno, escuchame, listo ya esta si ya esta a ver, queres verte? ahora vas a salir en la tele ah mira como te filman? no, no, esta camara filma es una camara bola si me la, me la compran mirar todo pero acá estamos sorprendiendonos dejándolos orgullosos de nosotros y yo esto se lo quiero dedicar a mi viejo que me decía siempre que yo iba a hacer lo que me gusta y iba a llegar lejos mirá la familia que tengo papá espero que estés orgulloso de mi mi viejo mi viejo fue el primero que me dijo vos hacés lo que tengas ganas vos hacés lo que te haga feliz y él no sabía nada de lo que yo estaba haciendo no entendía yo le decía estoy con una banda que esta looking up ahí y me decía me encanta me tele y nunca le pude mostrar nada no lo pude invitar a un evento no lo pude hacer conocer a grafo no conoció a nadie de ustedes mi papá pero siempre estuvo acá empujándome a mi para que pueda hacer todo esto mi viejo es el uno lo amo mi viejo es un capo siempre sube arriba a dejarme plata para la comida pero no importa porque yo lo amo igual él es lo único que en mi vida puede participar es en darme plata o en darme una caricia pero él no siente nada porque no entiende que una caricia puede ser eso que te da afecto que te motiva cuando estás abajo o triste o no estás despierto yo lo amo a veces le cocino unos buenos bifes y a él le encantan no tengo que hacerlo en doble tempo porque no me sale lo que quiero decir con la pasta hey yo viejo te amo quiero cerrar este stream diciéndote que nunca me voy a olvidar de todos los momentos pasados y aunque sea una rima repetida te digo de verdad amigo yo soy mi papá y nunca te voy a olvidar soy la persona que más quiero en el mundo junto a mi mamá también y a mis dos hermanos gracias por haberme así criado y estoy muy feliz de la vida que tengo como en sí me mantengo y a todos sorprendo hablando en mi familia y asincerándome en el momento gracias pa' gracias pa' gracias pa' gracias